Y si vas a ser un pez, para tocar mi nariz, ven tu pez en la Y hacer un lugar de amor por la tercera Pasa la noche en el lugar, con a ver un pez Para abordarte con la letra sin duda Y hacer sin verdad de amor por la luz Oh, quizás se haré esa locura mojada en ti Canta un sol, como la impulsible tensión funicular el corazón pon el corazón pon el corazón honrar el corazón pon la paz quisiera ser un pez